En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que vino a dar la vida como humilde servidor, pero esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Con esta imagen de aquel primer santo chileno, que entendió a cabalidad la tarea de hacerse pequeño y servidor de todos, especialmente de los más pobres, quisiéramos hoy día encomendar a todos nuestros diáconos, para que en ese ministerio tan hermoso puedan también dedicarse a esa tarea tan propia del diaconado. El que quiera servirme que sirva, porque donde haya actitud de servicio estará Jesús realizando la diaconía. No es propia solo del ministerio ordenado. Todos en la iglesia estamos llamados a ser humildes servidores, como enseña Jesús a sus discípulos la noche de la última cena, quitándose el manto, atándose una toalla a la cintura, y lavando los pies de todos los discípulos. Hagan ustedes lo mismo. Pidámosle al Señor que crezca en nosotros esa humildad, y que podamos perder la vida por los demás. Quien tiene apego a su vida la perderá, pero el que la pierda sirviendo y amando al prójimo, la conservará para la vida eterna. A Jesús, siervo de los siervos, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Lorenzo, les bendiga el Señor, y en especial a nuestros diáconos, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.